¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Fuerte! ¡Morada! ¡Fuerte! ¡Morada! ¡Fuerte! Se paran a pensar Ni lo que deseé atrás Se paran a mirar Lo que vamos de paz Te amaré y te otra más Yo no te puedo mor Te amaré y te otra más Yo no te puedo mor ¡Morada! ¡Morada! ¡Morada!